Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Esta reserva es muy sencilla, tiene que ver con la definición de un término y la aplicación del mismo. Por lo tanto, quiero nombrar también a quienes han respaldado esta reserva, la diputada Nelly Carrasco, la diputada Beatriz Rojas, el diputado Elias Lisha, Jorge Luis Llaven, Suelen Bernal, Montserrat Hernández, Olga Luz Espinosa, Ana Cecilia Gabriela Sodi y Carmen Bernal. Decía y comentaba que esta reserva tiene que ver con alinear lo que nosotros suscribimos, primero de manera informal, ahí por el 78, que tenía que ver con estos estatutos de Roma, la Corte Penal Internacional y que luego promulgamos ya de manera definitiva cinco años después y que tiene que ver con la definición de lo que se denomina lesa humanidad y que tiene una aplicación en criterio particular del Estatuto de Roma para el Estado, el Estado de cualquier nación, el orden de aplicación y designar este estatuto a nivel internacional, bueno, pues deriva que no quede fuera del criterio de esta Corte la aplicación de una sanción para quienes funjan como representantes del Estado y puedan afectar a civiles en términos de lesa humanidad. Entonces, es separar un poco la aplicación del criterio de particulares con el criterio que tiene que ver con la aplicación para quienes son servidores públicos y tienen una responsabilidad particular y entonces un poco alinearlo en los criterios que el Estatuto mismo determina en su catálogo, digamos, que tiene de algunos de los, vamos a decir, criterios para determinar cuáles son de lesa humanidad y cuáles no, de los cuales en número algunos, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, esta que estamos discutiendo que es desaparición forzada de personas, el crimen de segregación racial y otros que aquí en el catálogo nos define con mucha claridad. Entonces, en ese sentido, esta reserva no tiene otra finalidad más que alinearlo al Estatuto, darle sentido en las características que, repito, el gobierno mexicano ha asignado y que ha trabajado de la mano con este mismo documento y que puedan alinear la interpretación de lo que vamos a entender con la definición de lesa humanidad y la aplicación en términos de acotar también los criterios que tengan que ver con la aplicación de la justicia en nuestro país y a nivel internacional. Por lo tanto, entonces, la sugerencia es que podamos de esta manera diferenciar estos dos criterios y que podamos integrarla a la propuesta de mi compañera diputada que ya ha explicado la trascendencia de lo mismo y que México ha sido parte de estos delitos de lesa humanidad sin que el país haya determinado o alguna corte internacional haya determinado algún asunto en particular a trabajar. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez.